En un trágico accidente perdieron la vida cinco niños en el municipio de Colón, en Nariño. En el corregimiento de San Carlos del municipio de Colón, Génova, niños en edades de entre 5 y 7 años fueron atropellados por el bus escolar, que al parecer, y según información extraoficial, habría sido causado cuando un menor manipuló el freno de mano, lo cual hizo que el vehículo rodara causando la muerte de cinco menores y otros resultaran heridos. Tenemos un accidente en un bus que por alguna razón se desplaza y arrolla a unos niños que están en una actividad lúdica, están jugando. Tras conocer este lamentable hecho, la Secretaría de Educación desplazó una comisión hasta el municipio para esclarecer las circunstancias en que se dio este accidente.